El éxito del festival El éxito del festival Y hablando de proyección Justamente nuestra próxima artista Pertenece a la RCA Esta noche se juega la gran oportunidad De que su música, su imagen Y nuestro nombre, el nombre de este país Que se llama Chile Pueda crecer en el mundo internacional de la música Es un artista Que viene a ganarse el aplauso Palmo a palmo esta noche Es un artista que no quiere ovaciones Para comenzar Tan solo quiere Que la respeten para entregar un trabajo Que comenzó hace tiempo En la época de estudiante Aquel tiempo de la escuela italiana Con canciones que la identificaban Plenamente Era el tiempo de campeonato estudiantil Hasta que llegó un día En 1979 Que por primera vez pisaba este escenario Para competir En aquella oportunidad Ganó el premio A la mejor intérprete De ese certamen Amigos El aplauso De la casa Para un artista de la casa Porque esta noche Canta en Viña del Mar Andrea Tessa Si yo tuviera el alma de plástico Si yo Quisiera ser un robot Si yo no fuera un loco romántico Si yo Si yo pudiera ser como un pájaro Que vuela en el invierno Hacia el sur Si yo supiera Donde está el camino Camino, camino, camino Camino, camino Del sur El sur es una playa Fantástica El sol se queda Siempre en el sur La luna es una lámpara mágica Camino, camino Camino Del sur Allí es donde florecen los trópicos Allí es donde se mece el bambú Si yo supiera Donde está el camino Camino, camino 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 Del sur El sur es una isla desértica La luna es una lámpara mágica Camino, camino 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 Del sur Allí se han inventado los árboles La luz del sur Es mucha más luz Si yo supiera Donde está el camino Camino, camino 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 Del sur ¡Hola! La luz del sur Gracias por ver el video.